Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista Y la que lo pide, lo baila, esa es la de centro de la pista